Buenos días, bueno pues como hoy es martes y aprovechando que es festivo, bueno pseudo festivo porque esta tarde toca trabajar pues hemos venido a ponerles un poco de fast multipower, que no se lo pusimos al fin de semana tienen agua limpia también, van a tirarse así tres días y luego le daremos el choque vitamínico que les toca como veis les encanta, se tiran a ello que da gusto todos, así que bueno parece que tienen buena pinta como ya os dije los únicos que veo un poco con menos buena pinta son esas hembras de ahí que voy a mandar a analizar las heces, no son todas pero ahora no las quiero ya separar porque si tienen algo se la han pegado seguro, así es que bueno vamos a ver que sucede y que dicen los resultados porque también puede ser que simplemente sea humedad y frío que van aquí ya servidos de ella tanto de humedad como de frío, bueno hoy la verdad que con la máquina que la ha encendido a primera hora y eso está bajando pero aún así 67% eh, ojo, que hemos llegado al 91%, o sea que tela pero bueno, como ya dije, no voy a poner más remedio que la pequeña máquina esta de deshumidificación y ya está, no voy a hacer nada más porque voy a mover el aviario en el sitio donde va a estar no va a haber humedad así es que bueno, bueno, o eso creo, ya veremos a ver, vale, yo creo que no lo estamos preparando bien, así es que yo creo que no mira como comen los machos, yo le estoy poniendo a los machos de un momento la misma comida que a las siembras vamos a ver qué tal sale este año la cosa todavía no lo vamos a juntar, ni me he decidido a hacer parejas, ni nada hay alguna que sí, que tengo echado el ojo para juntarlos, ya seguro pero hay otras muchas que no sobre todo en los mosaicos solo tengo echada una que sepa yo que voy a juntarlos así, de esa manera los demás, inciertos, todavía vamos a ver si acertamos no hacemos bien este año el año pasado no estuvo mal, pero yo creo que se me han ido de rojo muchos, muchos pero bueno, no pasa nada se corrija y ya está es como comen, eh aquí tenemos a las hembritas luego en el nuevo aviario, en la pared voy a poner todo alicatado que yo creo que es mucho más higiénico desde luego y más cómodo también a la hora de limpiar vamos a ver si podemos colocar un módulo de 25 jaulas italianas y así metemos ahí 25 parejas y luego como dije, pues estos módulos de aquí irán en la otra pared y los usaremos como voladera pues para ir sacando a las crías así lo haremos este año quiero hacer dos puestas únicamente nada más y a ver qué tal sale vale, poco más que contar porque como hice el vídeo de resumen de la semana pues poco más vale así es que nada no comento nada más, vale agua limpia tienen hoy eh y no les veo mal después del preventivo de de Baicox que yo les di de eso se ha hablado mucho pero yo prefiero no no entrar a valorar nada nada esto no es para polémica esto es para disfrutar de los de los pajarillos quien se meta a mi canal pues sabe que es para para ver pájaros para ver cómo yo lo hago y ya está y que disfrutéis todo mucho de 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 las imágenes yo cuando no tenía aviario me gustaba ver a los demás yo con mis mis tres o cuatro parejitas disfrutaba mucho ahora disfruto mucho más teniendo ya un aviario con más parejas y como digo yo disfrutaba viendo canales y siempre me desuscribía de aquellos canales que que tenían polémica entonces yo no quiero que este canal tenga ningún tipo de de valoración acerca de lo que hacen otros y y nada más yo hago lo que creo que que debo y me lo paso bien y voy cambiando si veo que no va bien y no pasa absolutamente nada y aprendiendo siempre con humildad y y por supuesto que me equivoco pero vamos como todo el mundo y y escucho a los más mayores que eso es lo lo principal para aprender de esto se aprende de la experiencia y leyendo mucho como en todo hay que leer y no creerse todo lo que dice la gente también pues verlo por uno mismo y sobre todo documentarlo en en alguna base científica y y también conocer tu aviario cómo está las condiciones que tiene cómo están tus pájaros las posibilidades que tiene cada uno de tanto de medicar como de analizar como de tener ejemplares de una calidad de otra el objetivo de para qué quieres tú tener los pájaros si es para competir si es para pasártelo bien si te gusta simplemente una gama por sus colores pero tampoco te preocupa mucho seguir un estándar eso cada uno hace lo que lo que quiere bastante tenemos ya como para andar complicándonos la vida ahora con valoraciones que no llevan a ningún lado vale bueno compañeros pues nada pues aquí lo dejamos vale ala pasarlo bien y disfrutar de los pajaritos de las cosas estas de la canaricultura que esto es lo bonito de todo disfrutar cada uno a su manera de sus pajaritos cómo molan eh los mosaicos la verdad es que a mí en la cama que más me gusta no te vayas no te vayas ahí ya se fue bueno bueno pues nada un saludo chao